Cuando brilla el sol Cuando sofre el viento Quiero estar presente Quiero darte mi atención La noche seré Desde mi silencio Quiero estar junta Y escuchar así tu voz Quiero que en mi viaje Seas el camino Seas el destino Y el paisaje alrededor Alrededor Jesús Eres todo para mí No falta nada Tu presencia es mi morada Jesús